Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a ustedes, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Les habla una vez más Carlos Guido Tutoriales. Uno de mis clientes me dice, Carlos, ¿qué tal es el encoder Rocket Broadcaster? Es un encoder que sirve para emitir radio por internet, donde usted puede colocar su IP, su puerto, su contraseña y saca desde su PC su señal al mundo del internet. Existen varios encoders, dentro de ella está Rocket Broadcaster. Existen dos versiones, la Free y la Pro, gratis y el Premium, gratis y para comprar. Mi amigo me dice, Carlos, hasta un tutorial sobre el Rocket Broadcaster, ¿por qué me interesa? Bien, vamos a hacer el tutorial correspondiente a nuestro método, a nuestro estilo. La versión Free vamos a instalarlo en esta oportunidad y luego vamos a instalarlo la versión Pro, pero lo voy a hacer después de este tutorial. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? El día de hoy vamos a detallarlo. Ustedes ingresan a la página web llamado Rocket Broadcaster, los voy a dejar esta dirección en la descripción de este video y dan un clic donde dice Free Dogland, o sea, descargarla gratis. Es ilimitado para una sola estación. Acá dice Broadcaster, hagas tus emisiones por internet de tu radioestación. Es para un sistema operativo de Windows 7 para arriba. Puedes instalar en Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Lo das un clic y se va a instalar aquí. Yo lo voy a pausar porque yo ya lo tengo descargado. Se va a descargar en tu descargas. Aquí está el Excel. Esto ya aquí es. Una vez que usted tiene el Excel, lo ejecuta como administrador. Siempre ejecuten como administrador. Ejecutar como administrador. Vamos a empezar. Luego lo dan Aceptar las condiciones de TOA. Siguiente. Esta es la dirección. Esta es la dirección. Inclusive pueden copiar para ver en qué dirección se encuentra, en qué ruta. Es importante para mí. Si no, también puedes cambiar la dirección. Pero déjalo por Precept. Le dan Siguiente. Yo ya había instalado más antes, pero ustedes le dan Siguiente. Yo lo voy a dar Sí. Lo voy a dar Net. Lo voy a decir que cree el C2 instalador en mi escritor. Este de aquí no lo voy a hacer. Lo voy a dar Instalar. Es sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ya está. Activándose. Y lo voy a decir que ahora, como es free, se va a abrir automáticamente. Esto es. Nos vamos a... Este es el ejecutador. El Excel. Este es el programa. En la cual yo ya lo puedo borrar. Si no, lo puedo guardar porque en otra también lo voy a instalar. Listo. Esto es. Esto es el Rocket Broadcaster. Free Edition. Edición Free. Aquí les voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre la versión Free y la versión Pro? La versión Free tiene limitados los instrumentos. Pero te da la opción para que puedas operar con una sola estación. Lo que quiere decir, si nosotros vamos a ir a Stream, puedes operar con una sola radio. No puedes emitir dos radios o tres radios en simultáneo. Solamente a una. Pero como la mayoría tiene una sola radio, una sola radio, es suficiente con esto. Ya. Suficiente con una sola radio que puedas emitir. Ahora, esa es una desventaja. La otra desventaja es que no puedes utilizar los metadatos. Si vamos a Opciones, a Preferencias, no es esta, aquí, a Metadad Captur, no te da la opción de insertar el archivo Currinsong o el archivo que te genera un automatizado de radio para que tú puedas emitir el nombre del artista y su tema musical. No te da esa opción. En sí vas a encontrar así. No te da esa opción. Aquí puedes ingresar tu text. Dice, también está con Pro. Podemos activar el metadato procesador, pero como no lo tenemos, lo tenemos que activar. Entonces, no te da la opción de manipular esto. Ok. No te da. Esa es la desventaja. Dos desventajas importantes. Uno, no te da la opción de emitir más de dos streams, pero eso me parece un poco de poca importancia. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos una sola radio. La versión FRED te permite emitir una sola radio, valga la redundancia. Igual ocurre en el streaming. Hay streaming gratis y streaming de pago. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el streaming gratis no te dan soporte y se para lajeando en cada momento. Se para lajeando y no te dan soporte. No te dan soporte permanente. Y su servidor es inestable. ¿Cuál es la ventaja del streaming de Pro? O sea, de pago. Te dan soporte. Te dan seguimiento a tu estación. Te dan mantenimiento. Y te dan estabilidad en tu servicio. Por ejemplo, yo a mis clientes estoy constantemente interactuando con ellos. Interactuando con ellos en lo que concierne el servicio de streaming. Estoy interactuando. Me dicen, Carlos, necesito configurar esto. Entonces, se le dan las pautas. ¿Cómo va mi señal? Lo hacemos en monitoreo. Si hay una señal que está apagándose, lo decimos, amigos, su estación está apagada. Reactive. Entonces, eso es. Entonces, la ventaja de la versión Pro es que el streaming Pro ya te da soporte 24-7. Te da seguimiento a tu radio. Te da estabilidad. Te da permanencia. Y trabaja con un buen servidor dedicado. Casi en la versión free, no. Y por eso no les recomiendo que utilicen versiones free de streaming. Sabe cuando que usted quiere experimentar, quiere trabajar de manera, digamos, ocasional, de momento. Bueno, puede utilizarlo de manera inestable. Pero si usted tiene una estación de radio profesional que ya es comercial, utilice una versión Pro de su streaming. Igual ocurre aquí en el encoder. Derroque te da Procaster, te da una versión free. Te limita en aspectos importantes. Pero vamos a hacerlo funcionar con Derroque Procaster, ¿ya? No se preocupen. Aprovechando esto, el metadato tiene que estar activado. Esta de acá. Solamente activen esta. Capturar metadato de la aplicación Windows. Esta de aquí lo activan. Lo dan OK. Aquí, donde dice Metadata, escriban el nombre de su radio. Radio. Radio Omega. Aquí colocan el subtítulo. Cambia tu vida. Colocan emisión en vivo. Esto va a salir en vez del nombre del artista y su tema musical. ¿Cuál va a salir? Va a salir el nombre de tu radio y el subtítulo que usted le va a añadir. La mayoría de las estaciones de radio utilizan los metadatos. Yo recomiendo que utilicen los metadatos. ¿Para qué? Para que pueda salir el nombre del artista y su tema musical en las aplicaciones. Ya que sea en iPhone o en Android. Para Apple Store y para Play Store. Y para su reproductor. Porque para que salga ahí el álbum del artista, su tema musical. ¿No es cierto? Y el nombre del artista, del autor. Ahora, hay excepciones, clientes, que no utilizan los metadatos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con mixer. ¿No? Mixer 1, mixer 2, mixer 3. Entonces, no quiere que salga eso al aire. ¿No? Que salga mixer 1, mixer 2. Entonces, para eso es importante esto. ¿No? Solamente colocar el nombre de la radio y su eslogan o una descripción de su estación. Y parece interesante. Bien. Vamos a ir luego a opciones. Vamos a ir a preferencias. En preferencia nosotros vamos a configurar nuestro driver. El audio driver. Si usted quiere emitir sin micrófono, si usted quiere emitir sin micrófono, o sea, quiere que salga solamente la música de su PC, entonces configure, active esta, activar el audio de salida drive. Lo ponen por default. Aquí lo colocan en 44,5. Yo lo recomiendo que coloquen en 44,100 porque eso trabaja en formato CD, formato audio. Usted no tiene por qué colocar 44,800, 700, la mayoría que colocan 44,800 porque eso no, ese es un error porque va a distorsionar su audio y va a ser inestable porque el 44,800 simplemente sirve para videos, pero para audio, calidad CD, tiene que colocar 44,100. Ahora, aquí lo colocan como está, no hay problema, 128. Lo activa. Siempre y cuando que usted no tiene un mixer y no quiere salir locutando, solamente quiere emitir música. Ahora, si usted ya tiene una radio profesional, ya es comercial, es una mini radio comercial, entonces necesariamente usted utiliza un mixer y necesita, hace programación, utiliza el micrófono. Para eso utilicen esta, la línea de entrada o la línea de micrófono, que es indispensable. Y para todas las estaciones que yo he instalado, siempre se utiliza el mixer, la consola, porque está saliendo en el aire, están saliendo al aire, están locutando todo. Entonces, utiliza la activación del audio de entrada de la configuración. Aquí dan un clic y colocan la línea de entrada. En este caso puede ser la línea de entrada de su micrófono o la línea de entrada de su audio, de su placa, de su placa, de su driver audio. El driver audio debe estar enchufado en la línea de su computador, en la línea de micrófono, en la línea de entrada, debe ir a la salida de su consola. Entonces, aquí busque la línea de entrada y la línea de micrófono. En el Sound Blaster, de la misma manera, ustedes busquen la línea de mi entrada o la línea de micrófono. Si tienen otro interfaz o otra placa de audio, denle la ruta de entrada y la ruta de audio. En este caso, yo utilizo el M-Audio Delta. Yo tengo la línea 3 y 4 como línea de micrófono o línea de entrada. Lo voy a colocar ahí. Esto de aquí no lo apoye porque ustedes no van a emitir en mono. En el Sound Blaster, siempre coloquen 44100, como les había dicho. Ahora, para capturar interno, coloquen ya. Bueno, pueden colocar su salida. El Start Up o salida del Start automático, esta solamente funciona en la versión Pro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va a apagar su computadora y luego lo va a prender, no se va a iniciar automáticamente, sino que usted tiene que dar Play para que se active el Rocket Broadcaster. Si usted quiere tener esa opción, bueno, tendría que comprar la versión Pro. Entonces, lo aspellan esta de aquí. Showlar proyecto, esto de aquí, me parece, porque se va a mantener activado. Va a prenderse, pero usted tiene que darlo Play. Lo dan a aplicar. Ahora, usted puede grabar también su programa activando aquí. Lo pueden colocar a 44100, buscan una ruta donde quieren. Esto es opcional. Bueno, lo más importante para mí es esto de aquí. Esta configuración. Lo voy a dar a aplicar. Lo voy a dar a aceptar. Ahora, lo que quiero ver es que en el stream, cuando usted va a instalar por primera vez, le va a aparecer stream 1, stream 2. Lo que usted tiene que hacer es sombrearlo y darlo a remover. Sombrearlo, darlo a remover. Si los queda uno, si los queda uno ahí, solamente le dan doble clic y lo cambian el nombre. Aquí, radio, omega, listo. Y aquí les va a salir. Y empiecen a hacer la configuración. Mejor lo vamos a hacer todo. Vamos a remover esto de aquí. Pero no se puede. A ver, vamos a crear. No se puede añadir tampoco. Solamente te permite una, como les había dicho. Una. Cregan una. Lo borran los dos. O lo borran uno y se quedan con uno. Con uno, que dice stream 1. Entonces dan doble clic, colocan el nombre de su estación y configuran esto de aquí. Donde dice NAMM, puedes colocar algunos metadatos. Pero este es opcional. Yo le coloqué cristianos, emisora que anuncia la palabra de Dios, mi página web. Este es opcional. Colocan el nombre de su radio. A pesar que ya está acá ya. Ya le borré aquí. Aquí coloquen el nombre de su radio. Nuevamente vamos a ir. Stream. Aquí está. Nome de su radio. Este es un showcase un poco más avanzado. Pero ustedes tienen que colocar Showcast Legacy. Ahí. Cuando colocan aquí, colocan el puerto, el IP, el puerto y la contraseña. Para eso su proveedor de streaming tiene que proporcionarle los datos. Yo siempre doy para mis clientes el acceso a su panel. Y si es que no es en Autoday, lo doy directamente a los datos, llamado el IP, el puerto y la contraseña, para que pueda emitir desde su computadora. Bueno, entonces colocan el IP, el host IP, aquí lo llaman, lo pegan ahí. Luego el puerto 8025, aquí lo pegan. Y la contraseña de su servidor, lo pegan ahí. Control B, ya está. Control C, control B. Ahora, donde dice Network Interfaz. ¿Esto en qué consiste? Consiste en la red que va a capturar. Siempre colocan por default, ya, para que agarre el sistema de manera automática. En el códec, aquí un clic. En la versión Pro, te da la opción de incrementar la calidad de audio de 128 para arriba. Pero, este es en la vibración. En el códec, te da la opción de elegir entre MP3, OGG, APUS o BORBIS. Ustedes coloquen MP3. Si usted tiene la versión Pro, va a tener ya varias. Va a poder transmitir en ACC Plus, en MP3, en calidades de vibración de más calidad. Pero me parece aquí estándar, me parece lo correcto. El canal siempre coloquen en estéreo, ya le he dicho ya, en 44100. Ustedes lo dan, ok. Aquí está el custo, ¿no? Este de acá están deshabilitados. Me lo veía con el 128. Luego, hacen un test. Un test para ver. Tiene que salirlo aquí. Todo aspeado significa que ya está activo. Ya, ya está activo. O sea, la configuración está hecha de manera correcta. Quizás en credenciales le salga un X. Si le sale un X, usted tiene que jugar con acá. Va aquí a cualquiera de estas, más que toda la conexión de área local. Le da, juega. Juega un poquito. Y luego va a default y lo da test. Tiene que salir los tres, así. ¿Ya? Juegan acá. Si en la credenciales le sale X, sigan jugando. Hasta que agarre la señal de su línea de internet. Bien. Lo vamos a dar OK. Acá, ¿qué me dice? El password, etc. Si les aparece, se lo dan OK. Y cierra. Y ya está configurado ya. Queda la configuración. No se preocupe. Esta es la emisión. En los metadatos vamos a ver en preferencias. Ya la habíamos configurado aquí también la línea de entrada, de récord. También es mi chiquete, es importante. Voy a transmitir por la línea de entrada. Listo. Y vamos a guardar el proyecto. Vamos a guardar el proyecto. Lo guardan en una carpeta especial. Porque esa es su configuración. En otra, solamente lo van a importar. Lo vamos a guardar aquí. Abre una carpeta. Lo colocan en configuración. Rockets. Encoder. Listo. Aquí lo pongan en configuración. Configuración radio. Pongan el nombre que ustedes plazcan. Y en la unidad que ustedes quieran. Ya está. Ahora vamos a transmitir. Aquí está el audio. Aquí está mi mixer. El input. Está funcionando. El master de la misma manera. Está picando. Está capturando mi voz. Tiene que así. Parpadear. Le voy a dar Star Broadcaster. O sea, transmitir. Entonces, en esta oportunidad ya está transmitiendo. Aquí me pide netamente la metadatos. Radio. Omega. En vivo. Ya está. Lo voy a dar UGDAT. Ya está. A ver. Ya. Ahora sí. Preferencias. Siempre tenemos que percatarnos en metadata que está activado. Si está activado esto, entonces va a enviar esta señal. Ya está. Ya estoy al aire, señores y señores. Me imagino que ya está saliendo por mi aplicación. Está saliendo por mi página web. Así es la manera, mis queridos amigos, mis queridos amigos y amigas. Suscríbanse a este canal y pidan su radio por internet. Recomiendo una versión profesional, comercial profesional. No esas gratis. Olvídense de gratis, señores. Ahora, si usted quiere ser un aficionado, quiere experimentar, puede instalarse uno inestable. No gratis. Hasta la próxima. Después de este tutorial, voy a hacer con la versión Pro. Ya. Esto es con la versión Free. Pero cumple con la expectativa. Hasta la próxima. Les voy a dejar el link de descarga de este programa. Y los voy a dejar también en nuestra página web para que puedan solicitar su radio por internet. Tenemos en el sistema AsuraCast y en el Zorik Panel. Bye.